Después tuvimos el anuncio de la nueva película Life Action de Blancanieves. La verdad, espero mucho, creo que va muy buena, mostraron un trailer, pero lastimosamente no lo publicaron en línea. Y luego tuvimos el primer vistazo de la nueva película de Peter Pan y Wendy. Si esta película sea Life Action de la película original, también se reveló un poste. Se reveló este poste y se confirmó que esta película llega a Disney Plus en 2023. Esta es una confirmación oficial de la fecha de estreno, porque antes se pensaba que esta película iba a salir este año. Pero ahora se confirma que no va a salir hasta el otoño 2023. Aquí tenemos un vistazo al banco y la verdad es que se ve súper cool. Y también se reveló un trailer de la película, pero no al público. Lastimosamente lo que se reveló fue este poste del banco del Capitán García. Gracias. Estuvimos en anuncio de la nueva película de la cinista live action que se estén en mayo de 2023 y esta vez no lo ha en Disney Plus, sino que se ha en cine. Entonces pensábamos que no íbamos a tener trailer, pero si tuvimos trailer mostrando el primer vistazo a la cienita que se ve muy real. Digo que conoce que no se ve tan, que si la actriz se ve muy diferente, pero es muy agradable que tenga el pelo peligro. Me gusta como se ve el noir, sinceramente, ya que vela, ya que el anuncio de Disney. Empezaron con los de Pixar y revelaron la nueva película de Elemental que se estrenará el 15 de junio de 2023 y revelaron un poste y estas nuevas imágenes. La verdad, se ve muy bien para hacer una película de Pixar. Se ve bastante cometeró esta película. y probablemente tengamos un trailer a finales de este año, como por noviembre, diciembre. y eso fue lo único que mostramos sobre Elemental, sobre Elemental o Elemental, como ustedes le quieran decir. Aquí están los postes, los postes de Agua y Fuego, perdón, que en la historia trato de que Agua y Fuego están enamorados y tienen una casa y todo eso. También, con fin, esta nueva película de Pixar llamada Helio, Helio Marteta, de un niño que se llama Helio, que es que va al mundo de los extraterrestres y, por accidente, se convierte en embajador del planeta, el embajador intergaláctico del planeta Tierra y revelaron estas nuevas imágenes sobre esta película. Aquí está Helio, aquí está Helio, vestido como de piata, aunque creo que es un portal, si es la Tierra y va a salir en 2024 la película. El, 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 el mazo de los 24 sale esta película y ya que ovela, eh, se ve bastante interesante la película. Y ya que ovela, después de muy, yo, un, 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 unos artes conceptuales de la nueva serie de Disney Plus, hemos ganar o perder, que también es de Pixar y ya que ovela también, eh, va a tratar de un equipo de basketball, de softball, que, que tiene un partido importante en la misma semana, y cada capítulo va a tratar de una persona diferente que está experimentando sus emociones en un momento de que, de que se lleva a cabo el partido. ¡Gracias! 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 ¡No, aquí está, aquí está! ¡Pickstar es speaking Inside Out 2! Básicamente lo que dijo esta chica que es la voz de alegría en inglés es que están trabajando intensamente. Dijo, damas y caballeros, me encanta, estoy muy afortunada de decir que Pixar está haciendo intensamente los, eso es básicamente lo que dijo, estoy muy emocionado por esta película. El gran anuncio del día que Pixar está haciendo intensamente los es como se anuncian una película de Marvel, pero de Pixar intensamente los. La primera secuela que va a hacer Pixar en mucho tiempo, porque la última secuela que hicieron fue Toy Story 4 en 2019. Y ahora regresen con Toro. Esperamos que no hagan Toy Story 5, porque eso sí sería pasarse de la gaya. Porque las dos, Toy Story 3, tanto Toy Story 4 nos hicieron. Yo amo mucho y sería un balde de agua, porque no digan que estoy, soy hingo, están en planes. Y ahora regresen con Toro. Pero ahora, aquí ya no son intensamente las probabilidades de que Pixar vuelva a hacer secuelas son prácticamente inminentes. Lo que sí me emocionado es que hagan la película de Coco 2. Así que, eso sí es muy, muy probable, ya que, ya que, ya que intensamente la 1 se estrenó en 2015 y Coco en 2017. Así que, por 2026, 2027, podríamos estar esperando Coco 2. Coco 2. Oh, Coco nos, algo que sí me gustaría es que hagan los increíbles 3, pero esta vez mejor este hecho porque los increíbles 2, sí fue buena, pero no tan buena como la 1. Luego, las veo que estas veces se reaniman y nos denos increíbles 3, mucho mejores 3 que la 1. Luego empezó el panel de Disney Animación. Este fue el anterior panel de Disney, fue el panel de Disney Live Action, pero este es el panel Disney Animación. Empezaron, empezaron con la película Un Mundo Extraño, unos artes profesionales que se me ha asegurado que no hagan un traire porque ya existen el 24 de noviembre en el cine. Entonces, se me ha asegurado, pero esta película se ve muy buena. Y para llegar la noche nos dieron un primer vistazo a la nueva película de Disney, Deseo, que llega en noviembre de 2023 a cines. Y este fue todo el panel de ayer, de una partida grabé hoy, y una partida grabé ayer, y una partida grabé hoy. Pero me apupa reaccionar a los paneles, a los anuncios de Marvel Studios de este segundo día. Así que si les ha gustado, denle like, suscríbanse, y bye. Bye. Bye.